Y como son gente del canal, el día de hoy vamos a reaccionar a este canal que se llama Carnaje Movies Que lo que básicamente hace es subir muertes de las películas de lo que se le dé la gana Obviamente, tiene 249 videos y ha subido un chingo de videos Y la mayoría obviamente tiene restricción de edad Así que a ver... A ver si me van a poner restricción de edad por esta huevada pues... Claro que sí hombre En ningún video me han puesto restricción de edad En ninguna Y voy a ver los que me dan atención, tiburón, genial Lepre-chan Si estuviera en la octava película, lejos que veía, camina hacia el terror Mosquito, no, este no, no A ver Countdown Bueno, no, de aquí ya no parecen los nubes, así que... Vamos a ver, si tiene el de la octava película Ah, genial, vamos a ver A mí me encantaba la octava película Vamos a ver Y le voy a poner restricciones a esto, a ver A ver El siguiente contenido, bla, 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 no me interesa Está listo A ver Lepre-chan Regresa Ok 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 ¿Qué le está haciendo? Ah, no, solo le metió la cabeza en el buzón Oh, Dios No 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 Oh, Dios Frágil No se oye ni un carajo, ¿sabes? ¿Qué le está haciendo? No 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 Oh, Dios Oh, Dios mío Como, oh, por Ay, ay, ay Lo prometiste ¿Por qué todo tiempo es esto? Permetí que no te ponía las manos encima No, que no te mataría No, como se... Oh, Dios Oh No 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 Decapitación No O sea Esa muerte es la que no me cuadra ¿Por qué no puede correr y se queda gritando ahí, no? Oh, no No Dios Traté de asertirte Ahora estás muerto Genial No No se oye nada No No Oh, no Oh, Dios Oh, Dios mío Por suerte, esto no graba bien Si no, ya estuviera Dios, me ha dolido mucho, no Tiene restricciones, obviamente Una película de los 18, pero bueno Las muertes de Camino hacia el Terror Abandonado para morir Si este video llega a Poggio, básicamente Voy a ver toda la saga de muertes de Camino hacia el Terror Ahora voy a ver, o sea, otra Un último Para que se ve que no quede corto el video, obviamente Jack Frost Jack Frost No me alcanza el muñeco de nieve Temblores 5 VHS Skari Moho Estas son buenas esas muertes, pero no A ver Warcote Psicopata americano Uy, estas fricas son demasiado sagricas El Resplandor The Happy Tree Friends No, no Si va subiendo A ver Halloween Jason X Candyman La Caverna del Terror El Origen A ver ¿Qué más ha subido? Ah, no Oh, Sky Movie 4 Vamos a ver La de Sky Movie 4 Más Veamos Vamos La de Sky Movie Aguanta, hombre Dios Esa palico es chistosa A ver Vamos a ver No Es Sky Movie 4 ¿Quién es el cobarde ahora, mamá? Eso fue pan comido Dice a cortarse el pin correcto Oh, por Dios Lo hice Espera el otro No 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 ¿Por qué, maldita? No Supongo que siempre tuve No Ay, perdón Oh, su madre No sirvo para esto Esa no tengo Un guano, que demonio ¿De qué estás hablando? Pudiste asegurar esa unidad H500 Ay, por favor Eso fue fácil Claro, hombre H, claro, hombre Muy fácil ¿Qué le diría que no cuidan a esa mujer? Pierdo mucho dinero ¿Qué le pasó a la última? Yoko Ahí está ¡Oh, Dios! Alguien póngale una toalla Es la casa, no Ruiz, señor Koyi Pongale una toalla No existe eso de la... No sé, es la película Solamente son cuentos de ancianas Necesito... ¿En serio? Claro, hombre ¡Ay, ay, ay! ¿Qué? Todo el mundo se rompe el cuello ahora ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dios mío! ¡Au! Ella también, ¿no? ¡No, Dios! ¿Por qué todo el mundo se rompe el cuello? ¿Qué? Ok No ¿Qué es eso? Me está quedando el sordor, sí ¿Qué es eso? Tripos Los grandiosos años 80 Ni, ni, amor Destruir a la humanidad ¡No! ¡Qué, hombre! ¡Ajá, no! Y conmigo ahí sabe comenzar lo bueno ¡No! ¡Uy! ¡Qué hermoso atuendo! ¡Gracias! ¡Claro, hombre! ¡Qué hermoso atuendo! ¡No! ¡What! Prefiero morir Prefiero morir ¡Tontas! ¡Tontas! ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡Así! ¡Así! ¡Zombis! ¡Zombis! ¡Buenas noticias! ¡Aucíten la electricidad! ¡No! ¡No! ¡Abuela! ¡No! 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 ¡Ella me crió desde pequeño! ¿Y por qué la mata, hombre? ¡Ah, genial! ¿Por qué? ¡Vaya! ¿Es todo? ¿Vas a rendirte? ¡Claro! Si es, voy a rendirme ¡Y eres un héroe! ¡Búscate a alguien más! ¡Ella, ella ya murió! ¡Miren esta cosita rosada! ¡No! ¡Dios mío! ¡Ay, Dios! ¡Ay, qué buena! ¡Qué buena que es la película! ¡No! ¡No! ¡No lo halláis! ¡Tengo una noria de chimpancé! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡No! ¡No hagas de verdad! ¡No! 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 Lo que debes hacer es... ¿Quién demonios lo dejó salir de la cárcel? Su hermano, él algo así. ¿Qué? Es un idiota. Es un idiota. ¿Qué? ¿No? No puedo creerlo, los alienígenas mataron a un dinosaurio. ¿Qué demonios? No, no lo creo. Víralo mientras él se retorce. ¡Hola, Cindy! ¡Mira, estoy en televisión! ¡Miren esto! ¡Quiero enviar un saludo a toda mi gente! ¿Te volviste loco? ¡Nadie! ¡Oyeo! ¡Openta! ¡No! ¡Qué tontería! ¡Ahora, perdón! Dime que no te contagió algo. No, estoy bien. Dijo que era virgen. No. Estamos arruinados. ¡No! Cuarenta y dos. Cuarenta y dos. Es el amor, nuestra mayor fortaleza. Y gracias al amor, la humanidad. ¡Ah! ¿O qué? O sea, está bueno. Y bueno, chicas, espero que les haya gustado el video del día de hoy. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Adiós!